Guadalajara contará con un comité del deporte, organismo que se encargará de evaluar y poner en valor los méritos de todas las personas que han trabajado por el deporte de Guadalajara o que han conseguido destacadas marcas y registros deportivos. Los resultados del trabajo de este comité serán expuestos el próximo otoño en el Palacio Multiusos de Guadalajara, instalación en la que se abrirá un espacio dedicado a todos aquellos que hayan resultado merecedores de este reconocimiento. Esta decisión se adoptó en la última reunión del Consejo de Gerencia y del Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal. En la misma reunión se aprobó la liquidación de cuentas del Patronato Deportivo Municipal del pasado ejercicio que arrojó un balance de Superávit. También se dio cuenta del número de usuarios que utilizaron las instalaciones deportivas municipales durante el pasado año 2011. En total fueron más de un millón de usos los que se registraron en todas ellas.